Yeah, uh, bienvenidos a lo más sombrío, lo más siniestro King R.R.C.R. Vol. 2, N.C. Cody, motherfuckers Feel the shit on your motherfuckin' face, hum Fenómeno perturbador en el jardín del terror Fenómeno perturbador en el jardín del terror Cosecha de tormento lo más sombrío, lo más siniestro Claro que siente el temor, no lo salva el Padre Nuestro Soy un maldito enfermo, buen espíritu lo demuestro Diabólica influencia desde el más allá lo nuestro Maldición auditiva trae bajo la sombra Siente el verdadero horror cuando Juan Cico dinombra Brujería barata, ves un chiste a mí, no me asombra Ocultismo elevado que a los Judas trastorna Traidores en su cabeza, pues ese tire taladro El aroesa me llama mientras yo por talabro Libro de banjía sublime, prende los candelabros Luce de un negro soldándole lo más macabro Bajo la piel traigo yo mi traje de mago negro Alimentándome de energías débiles me alegro Espíritu debilitado, rápido desintegro Siempre a ti social y aparte con falsos no me integro En un holocausto caníbal me convierto en el raptor Creando tu alrededor, espez luna antiaterrador Hoy morirá lentamente, invadido de dolor Y te verás agobiado en el jardín del terror Fenómeno perturbador en el jardín del terror Fenómeno perturbador en el jardín del terror Fenómeno perturbador en el jardín del terror Fantasmagórico horror traigo la semilla del diablo Con un espanto perturbador en el cuarto hablo Un perro que ataca directamente, no ladro Bipolaridad de comportamiento como Pablo Horror, turtuoso, físico y visceral El jardín del terror, la casa infernal Llevándolo directo a una tormenta abismal Puede ver cómo es que le va llegando su final El rey del abismo con su máscara de muerte Hay veneno en mi lengua y he venido a lamerte En el lago de lava tú podrías caerte Gracias a tu pánico no hay nadie que te liberte No hay escapatoria porque ha llegado la purga Encargado de que el horror corregue a su urba La talla no la dan a otro lado con esa murga Mierda auténtica de la que fotocopias perturba En un holocausto caníbal me convierto en el raptor Creando tu alrededor, espez luna antiaterrador Hoy morirá lentamente, invadido de dolor Y te verás agobiado en el jardín del terror En un holocausto caníbal me convierto en el raptor Creando tu alrededor, espez luna antiaterrador Hoy morirá lentamente, invadido de dolor Y te verás agobiado en el jardín del terror Fenómeno perturbador 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 en el jardín del terror